Don René, bueno, esta hermosa presentación aquí en la capilla, en Chaulinec, y ver tantos jóvenes talentosos también, y un trabajo pedagógico súper importante. La verdad que cuando tú me dices que hay jóvenes talentosos, uno, la verdad que los encuentra, los ve, el asila. Y pensar, José, que esto era, hace tiempo, era como un sueño de muchos niños, de poder participar de un coro, de tocar instrumentos, de aprender danza, y otras especialidades que la educación les permite, de llegar a ser quizás, como le decían a algún niño, profesor de música, de poder tener la posibilidad de cantar. Yo creo que la educación, a pesar de sus grandes problemas que tiene José, hemos avanzado de alguna forma también. Esto no es un tema inmóvil. Lo que ha pasado hoy día con los niños de capilla antigua, que se atreven, porque la unidad educativa, la directora, los profesores, los asistentes de la educación, los padres apoderados, toman la iniciativa de hacer su primer coro en una isla. Y han tomado como escenario algo que es muy familiar para cada uno de nosotros, que son las iglesias. Hacerlo dentro de la iglesia, con una historia tremenda, con niños que de alguna forma se relacionan, entendiendo también que la fe es tan importante como muchas cosas, indiferente a quien uno sienta. Pero hoy día, con este día precioso, felicitar a los niños especialmente por esta muestra de cultura, por esta muestra de educación, por este conocimiento que están adquiriendo de manos sus profesores y la demás gente que tiene la capacidad también de enseñar. Los profesores educan, la demás gente podemos inclusive ayudar a educar y enseñar. Pero hoy día bonito, yo felicitarlos, la verdad que nos hemos dado lugar acá a ver este precioso evento, los padres felices. Estamos compartiendo con ellos, pero sobre todo reconocer el trabajo de la ruralidad en la educación, que a veces con tantas cifras, con tantos números, la gente no percibe de que hay profesores en sectores rurales, de que hay profesores que vienen en condiciones diferentes, que hay niños que viven sin luz, que necesitan también una escuela nueva, urgente, que no se transforme en un sueño, una promesa, que sea una escuela que les vaya a cumplir los sueños y esperanzas que ellos necesitan. Yo creo que eso es lo que diría la gente de Chalunet quiere, eso es lo que los padres apoderados y es lo que piden los niños también junto a sus profesores acá en Capilla Antigua. Felices por lo que ha pasado, felices por la actuación de los niños y gracias por habernos invitado.